Sin más hermanos, en esta marcha de conmemoración y de denuncia dejo con ustedes a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Queridos compatriotas, vamos a pedir una cadena nacional de radio y televisión para este homenaje. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Sinón Bolívar. Este continente heroico que nunca ha descansado buscando su destino en cadena nacional de radio y televisión recibimos a la juventud, a las mujeres y a los trabajadores que han marchado en Caracas hoy a 40 años del golpe de Estado fascista que acabó con la primera experiencia democrática de construcción del socialismo, de reconstrucción de la independencia nacional de Chile. La primera experiencia democrática y pacífica que ensayó el movimiento revolucionario de América Latina para construir un destino mejor para nuestro pueblo. Hoy se ha iniciado en Caracas, hoy Caracas es la capital mundial de la lucha contra el fascismo en toda su forma y queremos darle la bienvenida a intelectuales, dirigentes, diputados del mundo entero que han venido a nuestra Caracas socialista, a nuestra Venezuela independiente y bolivariana y el pueblo lo ha recibido como tenía que ser, el pueblo en la calle, la juventud, los trabajadores, las mujeres en la calle dando el grito de guerra del pueblo unido jamás será vencido. ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Hace cuarenta años nuestros pueblos recibieron una noticia infausta! ¡El dolor aún no pasa! ¿Cómo va a pasar el dolor? Cuando hace cuarenta años se le dio la estocada final a un proceso hermoso de un pueblo que había conseguido a un líder Salvador Allende y estaba transitando los caminos de la democracia para abrirle espacio a la justicia social para abrirle espacio a la educación popular a la salud para el pueblo al derecho al trabajo de la clase obrera al derecho a la tierra de quien la trabaja para abrirle espacio a la nacionalización de los recursos naturales como el cobre que lo nacionalizó Salvador Allende para siempre fuera chileno se le daba la estocada final un día como hoy yo confieso que fue muy conmovedor al mediodía de hoy cuando ordenamos pasar en cadena nacional en homenaje al espíritu eterno de este gran hombre de este gigante del sur Salvador Allende sus últimas palabras las del 11 de septiembre de 1973 ¡Qué serenidad! ¡Qué claridad! ¡Qué valentía! ¡Qué estirpe de hombre! ¡Representante! ¡Voz de los humildes! ¡Fuerza y energía! de la tierra latinoamericana Salvador Allende en su voz nos sentimos viviendo el segundo de su última hora en su voz sentimos la voz de Hugo Chávez aquí resistiendo el 11 y 12 de abril del año 2002. Fue su última hora y como lo había jurado compañeras y compañeros, compatriotas, cumplió su juramento ante el pueblo. Frente a conspiraciones, sabotajes, Salvador Allende lo dijo una y otra vez, no renunciaré jamás al cargo de presidente que me ha dado el pueblo de Chile. Combatiré hasta el último segundo de mi vida y si tengo que dar mi vida por el pueblo chileno, así lo haré y así lo hizo Salvador Allende, con lealtad, con coraje, con valentía, con honor. Salvador Allende fue un hombre de la palabra, del ejercicio de las ideas. Fue en el mejor sentido que pueda tener el concepto de un político, un verdadero político, el que defiende una idea, el que conecta esa idea con el corazón de un pueblo, el que sabe rescatar la historia de su tierra y de su pueblo para convertirla en realidad y en proyecto, el que respeta a lo humilde porque lo sabe abrazar, lo sabe escuchar y lo sabe interpretar. Bastante sabe eso nuestro pueblo venezolano porque lo vivimos en carne y hueso con Hugo Chávez, aquí durante más de una década, que estuvo como jefe, presidente y comandante esta revolución. ¡Chávez vive, vive, vive! ¡La cuarta sigue, sigue! ¡Chávez vive, vive! ¡La cuarta sigue, sigue! ¡Chávez vive, vive! ¡La Bastante de eso sabe nuestro pueblo, porque nuestro pueblo se ha formado y se ha curtido en los valores de la alta política, de la política como reivindicación de lo bueno y lo positivo del ser humano, de la política como búsqueda de la justicia, de la igualdad, del respeto al humilde, de la reivindicación del humilde, de la política como rebeldía frente a poderes imperiales que saquean y pretenden colonizarnos, de la política como ejercicio de la lucha por las ideas en las que se cree, de la política, en el caso de Allende, de Chávez y de nuestro pueblo, como ejercicio de revolución y transformación permanente de esta sociedad para la conquista de una nueva sociedad humana, la sociedad socialista, de la política verdaderamente hecha como ejercicio humano. Bastante sabe nuestro pueblo de esto. Y pasó el largo camino de la década del 40, 50, 60 latinoamericano y chileno y en 1970, la derrota de las guerrillas en América Latina que buscaron por la vía armada la transformación de la injusticia en nuestro continente. Logró su objetivo, Salvador Allende, en una amplia alianza llamada la unidad popular, Salvador Allende ganó las elecciones de Chile en 1970 con una bandera, el socialismo y con un método, la revolución pacífica y constitucional. En aquel tiempo, los movimientos patrióticos progresistas de América Latina se debatían en dos tesis. Una de ellas, la dominante, era que era imposible hacer revoluciones pacíficas y las revoluciones en América Latina tenían que hacerse con el fusil en la mano, tenían que hacer revoluciones armadas producto de la acumulación de fuerza de una guerrilla, de un ejército guerrillero o de una insurrección armada del pueblo. Esa era la tesis dominante luego de la hermosa victoria de 1959 del ejército rebelde comandado por el comandante eterno de la revolución latinoamericana Fidel Castro Ruz. Fidel, 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 Fidel Estas no pueden, no han podido, ni podrán jamás con Fidel. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Cuba! Y la otra tesis que se levantaba en medio del debate sobre cómo lograr la toma del poder político para transformar las condiciones de atraso, subdesarrollo, miseria de nuestros pueblos, era la tesis que representó Salvador Allende. En Venezuela otros hombres representaron esas ideas y en el resto de América Latina. La tesis de la posibilidad de la toma del poder por vía electoral para la transformación revolucionaria de nuestros países. Así que la llegada de Salvador Allende al gobierno coincidió con el decline de la lucha hermana en el continente. Lamentablemente, aquellos revolucionarios que tomaron el camino de las armas fueron aislados, derrotados política y militarmente, muchos de ellos capturados, asesinados, como nuestro querido, siempre recordado, comandante Fabricio Ojeda, que fue asesinado aquí, apenas a unos metros de esta plaza. Salvador Allende, antes de su llegada, queridos compatriotas, es muy importante escuchar y reflexionar esta parte que voy a exponer en este momento. Mucho antes de su llegada, Salvador Allende conoció los planes que se dictaban desde el gobierno de Richard Nixon, que tenía como secretario de Estado a Henry Kissinger, para evitar su triunfo y luego, para evitar que asumiera la presidencia de Chile una vez ya electo. Cada una de estas emboscadas que se le fueron montando, Salvador Allende las denunció y las derrotó con el pueblo en la calle. La única fuerza capaz de derrotar fascistas, golpistas y cualquier tipo de estirpe, oligárquicas, entreguistas, es con pueblo movilizado en la calle, de manera permanente, consciente, organizada, combatiente. Es la única forma, es el único lenguaje que entienden fascistas y golpistas. se preparó y se intentó un golpe de Estado preventivo, pero no fue posible. Fue neutralizado por la denuncia, fue neutralizado por la lealtad de los oficiales que en ese momento estaban al frente del ejército chileno y fue derrotado por la valentía, el coraje y la fuerza de Salvador Allende y del pueblo de Chile. una vez que se instaló el gobierno de nuestro presidente Allende, allá en la Casa Blanca, en Washington, decidieron un plan para evitar la consolidación del gobierno que se iniciaba del compañero Allende y de la unidad popular. Ya es público. Nuestros medios de comunicación deben hacer un esfuerzo superior para dar a conocer a nuestro pueblo, a los consejos comunales, a las comunas, al gran pueblo patriótico, a las VCH, a todo el pueblo, dar a conocer la información que se conoce sobre estos temas. es público y conocido los documentos desclasificados de la CIA, del Pentágono, de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, donde casi como una novela se cuenta día a día todos los pasos que dio el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuánto dinero invirtió? ¿Qué periódicos utilizó? ¿Qué empresarios utilizó? ¿Cómo compró a los militares felones y traidores que le dieron el golpe de Estado a Allende? Es una historia conocida. En su tiempo no faltaron voces que denunciaran estos planes en su tiempo. Tampoco faltaron voces de los medios de comunicación de la burguesía que negaran la existencia de estos planes contra Allende. A cada denuncia la seguía una manipulación. A cada manipulación la seguía un evento. Fue famosa la frase de Richard Nixon a Henry Kissinger. Se encuentran las grabaciones son conocidas y públicas las grabaciones de conversaciones telefónicas entre Henry Kissinger y Richard Nixon donde Richard Nixon le ordena a Henry Kissinger desarrollar un plan para que la economía chilena chillara. fue la expresión de Richard Nixon la economía chilena debe chillar y empezó un plan bastante de eso conocemos los venezolanos y las venezolanas. bastantes planes de saboteo contra la revolución bolivariana hemos conocido hemos denunciado y hemos derrotado uno por uno y seguiremos derrotando uno por uno los planes contra la patria la estabilidad y la democracia venezolana era la época En que América Latina empezaba a florecer las corrientes populares, en Argentina comenzaban a reflorecer las corrientes peronistas y montoneras, en Uruguay las corrientes de izquierda del frente amplio y de la juventud tupamara. En Perú la izquierda unida, en Venezuela también, años 72-73, eran años en que las dos grandes corrientes de la izquierda, la llamada izquierda revolucionaria y la izquierda democrática, llamada así, ponían sus cuadros en las calles a trabajar. Era la época de la primera candidatura de José Vicente Rangel, que resultó un fenómeno cuando surgió el MAS, Alí I, y esa juventud que se levantaba en los años 70 también con las banderas del socialismo a la venezolana. América Latina tenía aquel faro que aún tenemos, Cuba revolucionaria de la dignidad, Cuba la del coraje y la independencia, Cuba la de Fidel y Martí, era tremenda, ejemplo el de Cuba, de resistencia, de ofensiva, de lucha permanente contra el imperio. Salvador Allende no tuvo un segundo de tranquilidad. El fascismo brotó. Ustedes saben de dónde surgen, de dónde brotan las corrientes fascistas latinoamericanas, suramericanas, del miedo a la revolución social, del pavor al pueblo en la calle, del egoísmo para conservar sus privilegios. Esa es la fuente, si pudiéramos decir, psicosocial del fenómeno del fascismo. La fuente económica todo el mundo lo sabe. La burguesía y las clases dominantes, herederas de la oligarquía terrateniente del siglo XIX y de principios del siglo XX, su raíz está en el más feroz autoritarismo heredado de la colonia y de los estados neocoloniales montados después de la traición a los libertadores. Cuando se quiera analizar, como hacíamos anoche con Ignacio Ramonet, lo saludamos, periodista intelectual que nos acompaña, Eduardo Galeano, compañero, gloria y luz de las letras de América latina. El compañero vicepresidente de Bolivia se encuentra aquí, Álvaro García Linera. ¡Que viva Evo! Igualmente vamos a saludar, han llegado de España tres compañeros que queremos saludar con nuestro corazón, el compañero Fran Pérez del Partido Izquierda Unida, el compañero Víctor Ríos, historiador y el compañero Fernando Casado, doctor en Comunicación y Ciencias de la Información. Igualmente se encuentra entre nosotros, de Argentina, una delegación de compañeros el compañero Gabriel Jones. Aquí está llegando, queremos saludar a los médicos, chileno, latinoamericano, venezolano, nieto de Salvador Allende, Pablo, y el bisnieto chiquitín de Salvador Allende, nacido aquí en Venezuela, bisnieto de Salvador Allende, bisnieta, la sangre de Allende, saludos solidarios, saludos solidarios, saludos solidarios. Saludamos al compañero Joao Capiberibie, senador del Partido Socialista do Brasil. La compañera Yanet Capiberibie, diputada del Partido Socialista do Brasil. La compañera Luismaira Aguirre, chilena. Compañero Fernando Villagrán, escritor, economista de Chile. La compañera Canciller de Honduras del período del presidente Zelaya, Patricia Rodas, Canciller de la Dignidad de Nuestra América. El compañero Jorge Lara Castro, no lo veo aquí. La compañera Rocía Casco. El compañero Elías Agua, que está por aquí. El compañero del Uruguay, también frente amplio del Uruguay, Jorge Masarovic. Es embajador en Venezuela. Y al resto de la delegación internacional que nos acompaña en este encuentro mundial contra el fascismo. Y estamos evaluando, compañeros, de dónde surge tanto odio al pueblo. ¿De dónde surge tanta hazaña para planificar tanta maldad y tanta emboscada contra la vida del pueblo? ¿De dónde puede surgir tanta perversidad para planificar la muerte contra todo un pueblo? Surge, surge de los antivalores que se anidaron durante décadas de una oligarquía, de una burguesía que siempre despreció a nuestro pueblo. Surge, surge de la dependencia más absoluta durante todo el siglo XX y buena parte del siglo XXI de esa burguesía y de esa derecha a los intereses imperiales de los Estados Unidos en Norteamérica y la élite imperialista que dirige ese país. Surge de esa dependencia carnal, como le llamara en alguna oportunidad, Fidel Castro. Una dependencia que conocemos bastante en Venezuela. Salvador Allende fue, y el pueblo chileno, fueron víctimas de todo el odio incubado en ese proyecto fascista y contrarrevolucionario. Toda contrarrevolución que surge de un proceso genuinamente popular, humanista y socialista, es en esencia fascista, es en esencia antihumana, es en esencia asesina. Decía el Che, el capitalismo bestializa al ser humano, sí, es verdad. Y la peor etapa de bestialización del ser humano es la etapa cuando se apodera de esos seres humanos convertidos en dueños de empresas, en dirigentes de la derecha, en dirigentes de la derecha, de proyectos regresivos, antihumanos, como los que conocimos en Chile. Y en el resto de la América Latina, no le dieron un segundo de descanso. Y el presidente Allende combatió con su pueblo tantas cosas que hoy se saben. Tantas cosas que hoy se saben. De cómo se movió el dinero. De quién dirigía la campaña a través de la prensa burguesa. De cómo compraron el diario Mercurio y lo convirtieron en el instrumento principal para atacar inclementemente el gobierno de la unidad popular. De cómo fueron captando y comprando jefes militares. De cómo los fueron invitando a la Escuela de las Américas. A la base militar de Panamá. Que era controlada por entonces por los Estados Unidos. ¿Cuánto se sabe? En estos días yo, en la cuenta de Twitter, no sé si alguno de ustedes llegó a leerlo. El domingo, retuiteé una información. Todos los días lo leo. Bueno, así que, pues, ese es nuestro poder comunicacional. Que ellos jamás entenderán. Bueno, yo retuiteaba a un periodista llamado Carlos Blasco, no lo conozco, chileno. Que ha venido publicando. Publicó un libro de la CIA en Chile. Y ha publicado los documentos desclasificados del poder estadounidense. Y uno de ellos, oído, oído, porque nosotros tenemos muy bien identificados a los periódicos que hacen las veces del mercurio aquí. Todo el mundo sabe cómo se llaman los periódicos del golpismo en Venezuela. Uno de ellos lo nombra aquí, este joven que está aquí. El nazi. El nazi. Todo el mundo sabe cuáles son las televisoras golpistas del país. Que no descansan. Todo el mundo sabe ¿Quiénes son los jefes de la derecha conspiradora y golpista en Venezuela? ¿Cuál es el grupete corrupto que la dirige? Pero oído, oído, yo retuiteaba algo muy interesante que tiene que servir para la reflexión nacional, pero sobre todo la reflexión del pueblo. Publicaba este periodista información de cómo la CIA captó dirigentes de la ultraizquierda y de la izquierda y cómo lo utilizaron radicalizando el discurso y supuestas luchas populares para crear descontento, para dividir las fuerzas de Salvador Allende y la unidad popular y para servirle en bandeja de plata a la derecha el escenario para el golpe de Estado. Oído, oído al pueblo. Pero esos métodos lo que ha hecho el imperio es perfeccionarlos. Mucho más que eso es muy conocido, no recuerdo el nombre ahorita, si es René Schneider, el caso de un líder presupuesto de una comunidad popular de Santiago donde una vez fue el presidente Allende y salió este señor, no sé si es exactamente este el nombre, pudiera ser René Schneider, Schneider, si no es lo corregiremos más adelante. pero el caso es exactamente así. Resulta que este señor era el más radical de todos los radicales. Osvaldo Romo, Osvaldo Romo. Y encaró a Allende en un barrio de estos y le dijo Allende, tú eres un reformista, Allende, no tienes puesto aquello bien puesto, eres un cobarde, bueno, Allende conversó con él y después este señor se ganó una gran fama. ¿Quién le dio la fama? La prensa burguesa. Resultó que después del golpe de Estado este señor era un infiltrado de los grupos golpistas y fue uno de los principales torturadores de la juventud chilena que fue víctima del golpe de Estado por miles, por miles. La clase media que tocó las cacerolas contra Allende. Sus hijos fueron los primeros capturados que fueron a los campos de concentración. ¿Cuántos miles de jóvenes chilenos de la clase media terminaron en los campos de tortura, en los campos de concentración, desaparecidos para siempre? cuando el fascismo se impone no tiene contemplación contra nadie ni contra nada. Así que al compañero presidente Salvador Allende no lo dejaron ni un segundo poder encauzar un proyecto de recuperación, de crecimiento y de desarrollo nacional de Chile. Dejó su huella a pesar de todo. Dejó su huella para la historia de Chile y de América Latina. y la huella principal que dejó sin lugar a duda fue la huella de su ejemplo moral al preferir inmolarse antes que caer en la traición al juramento hecho al pueblo de Chile y a nuestros pueblos latinoamericanos. Esta noche vamos a repetir en cadena nacional para que toda Venezuela pueda ver las últimas palabras de un mártir de América. En esas palabras que apenas revisábamos hoy al mediodía él como una película hace un resumen de cómo la traición se fue imponiendo saboteo al transporte público saboteo a los servicios públicos sabotaje a la economía popular sabotaje a las empresas fundamentales activación de grupos de ultraderecha para generar violencia en las calles un modelo de desestabilización que al final coronó un día como hoy 11 de septiembre hace 40 años con el golpe criminal encabezado por el asesino Augusto Pinochet contra Salvador Allende contra un pueblo entero contra el derecho histórico a ser patria contra el derecho a construir por vías democráticas y pacíficas otro modelo una vez que cayó el gobierno del presidente Allende se impuso una dictadura feroz que fue a la búsqueda de todo vestigio de pensamiento progresista que fue a la búsqueda de todo vestigio que pudiera retoñar del socialismo allendista que de manera heroica había pretendido construir y había dejado sembrado el presidente Allende cientos de detenidos miles de desaparecidos ante la vista cómplice del sistema interamericano de entonces la organización de estados americanos ante la vista cómplice del promotor de este golpe de estado el gobierno de los estados unidos eran otros tiempos el impacto fue gigante al golpe de estado en Chile siguió el de Uruguay Argentina Centroamérica se plagó de dictaduras nuevamente como un virus el estado autoritario regresó para imponerse a nuestro pueblo y el movimiento revolucionario los patriotas los movimientos progresistas volvieron a repensar cuál es el camino cuál es el camino la lucha armada del pueblo para buscar su liberación o los procesos democráticos constitucionales y legales una discusión muy pertinente para la década del 70 para la década de los 80 cuando el imperio estadounidense decidió imponer a Trochimocha su modelo neoliberal y acabar con cualquier vestigio de movimientos revolucionarios y progresistas en el continente Venezuela vivía momentos difíciles también para entonces la forma de dominación en Venezuela para esa etapa no fue dictatorial abierta aquí teníamos una democracia representativa una democracia burguesa una democracia que sabía aplicar los mismos métodos de la dictadura cuántos hombres y mujeres rindieron su vida en la democracia perfecta de Venezuela cuántos jóvenes detenidos desaparecidos torturados quién hizo la masacre del 27 y 28 de febrero de 1989 contra el pueblo de Venezuela la democracia representativa burguesa quién asesinó a más de 3.000 hombres y mujeres en esa fecha de aquel año 1989 la misma oligarquía una oligarquía que fue degenerándose en lo moral en lo político que fue degenerándose en todas las dimensiones de la vida política del país y que hizo que nuestra patria también llegara hasta un punto límite de casi no retorno en la miseria acumulada en la necesidad en el atraso a un punto de casi pérdida de esperanza para un pueblo heroico que se sabe desde siempre heredero de las glorias de nuestros libertadores que vivieron y nacieron en esta tierra que dura lucha ha sido la de América Latina que larga historia que nos ha contado Eduardo Galeano de tantas formas y maneras ayer recordábamos cuando nuestro comandante amado presidente Hugo Chávez ustedes recuerdan le regaló las venas abiertas de América Latina a Barack Obama algunos dicen que parece que no se la leyó yo si creo que se la leyó se la leyó y no la entendió o se la leyó al revés como dicen algunos las venas abiertas de América Latina que luchas del siglo XX que fuera de nuestra América si el siglo XX no hubiera sido el siglo de la dominación del imperio norteamericano sobre nuestras tierras que fuera de nuestra Latinoamérica si el siglo XX no hubiera significado la imposición de intervenciones extranjeras de dictaduras oprobiosas si el siglo XX no hubiera visto el asesinato de Salvador Allende que hubiera sido de Chile si Allende hubiera podido gobernar y desarrollar su proyecto para el pueblo no tenemos ninguna duda que el pueblo chileno hubiera conquistado el siglo XXI temprano con Salvador Allende y el socialismo chileno de la década de los 70 fuera un Chile mejor fuera una América Latina mejor que fuera una América Latina si no hubieran derrocado a Jacobo Arbes en el 54 en Guatemala con la excusa de que era un gobierno comunista que le iba a entregar Guatemala a la Unión Soviética 50 años después el Departamento de Estado saca un comunicado disculpándose con el pueblo de Guatemala porque era mentira Jacobo Arben ni era comunista ni le iba a entregar Guatemala a la Unión Soviética pero ellos apoyaron una intervención militar refrendada por la OEA aquí en Caracas en la Conferencia Panamericana que fuera de Guatemala si el proyecto nacionalista popular y democrático de Jacobo Arben se hubiera implantado y le hubiera dado tierra a los indios tierra a los campesinos y derecho a los pueblos de Guatemala que fuera de Brasil si aquel hombre llamado Joao Gular un hombre progresista sensible de su pueblo no lo hubieran derrocado y lo hubieran dejado gobernar que fuera de Uruguay si hubieran permitido en los años 70 que esa fuerza extraordinaria de hombres éticos y morales de mujeres éticas y morales que es el frente amplio y la juventud tupamera hubiera podido gobernar esa república oriental de nuestra Sudamérica que fuera de nuestra América Latina y de nuestro Caribe si los Estados Unidos no hubieran derrocado a Juan Bosch en República Dominicana y no hubiera asesinado al Coronel Camayo y no hubiera tomado por la fuerza y asesinado a miles de dominicanos que fuera de nuestra América si el general Omar Torrijos no hubiera encontrado la muerte producto de un atentado en el año 82 mientras viajaba en el avión presidencial que hubiera sido de nuestra América del siglo XX para la independencia para la prosperidad social para el desarrollo de un proyecto democrático verdaderamente popular de masas de ciudadanos nosotros tenemos respuesta a esa pregunta y la voy a hacer al revés la pregunta como respuesta que fuera de Venezuela si el 11 12 y 13 de abril este palacio de Miraflores hubiera visto la consolidación de la dictadura de Pedro Carmona Estanga sobre el pueblo de Venezuela que fuera de nuestra patria hoy si la oligarquía hubiera impuesto una dictadura fascista en el año 2002 donde estaría el derecho a la educación de nuestros niños que pasaría con nuestra patria que hubiera pasado con el pueblo humilde quien lo hubiera defendido como dice yo quiero saludar de manera muy especial en este día 11 de septiembre a 40 años y precisamente en el segundo en que con la pregunta al revés respondemos la historia de América del siglo XX que hubiera pasado si se hubiera impuesto una dictadura tipo Pinochet en Venezuela en el año 2002 o en el año 2003 cuantos jóvenes venezolanos hubieran padecido la tortura y la desaparición forzosa como estuvieran los derechos de los pensionados nuestros queridos abuelitos y nuestras queridas abuelitas que pasaría con los planes de vivienda popular de comunas comunidades que pasaría con la libertad de expresión de nuestro pueblo hubieran hecho invisible nuevamente a las masas y redentas que habían conquistado su espacio en la historia y yo quiero saludando en este momento al pueblo venezolano darle la bienvenida a este acto al almirante en jefe Carmen Meléndez y al general en jefe Padrino López jefes militares de la fuerza armada de Bolívar de Chávez que hizo posible con el pueblo venezolano el milagro del contragolpe revolucionario de la revolución de abril del 2002 un saludo a la fuerza armada patriótica revolucionaria socialista y antimparialista de esta patria que nos dejó Chávez y revolucionario saludos solidarios y revolucionarios y revolucionarios y revolucionarios y revolucionarios y revolucionarios y revolucionarios Así es compatriota que nos escuchan aquí en nuestra hermosa Venezuela todo esto son ideas para la reflexión para la construcción de conceptos muy claros porque una democracia tiene su poder verdadero en la conciencia colectiva y ciudadana de su pueblo y esa conciencia tiene que alimentarse y estar despierta permanentemente nadie puede creer que ya la revolución es irreversible nadie puede creer que ya el mandado está hecho en Venezuela no, la revolución todavía está por hacerse ahora es que está empezando la revolución de verdad para construir una patria distinta, nueva buena, socialista que nadie se duerma en los laureles empezando por los dirigentes empezando por mí mismo como presidente por los jefes políticos por los ministros los diputados que nadie se duerma camarada todos somos Chávez ¡Todo somos Chávez! ¡Todo somos Chávez! Todos somos Chávez, todos somos Chávez, todos somos Chávez, todos somos Chávez, todos somos Chávez. La historia al revés y al derecho. La lucha se vive, la lucha se vive. Y nosotros desde Venezuela podemos contar esta historia porque la hemos vivido intensamente. Y podemos responder cualquier hombre, mujer, cualquier niño, cualquier niña, cualquier joven de la calle. Camaradas, invitados internacionales, presentes en este encuentro mundial contra el fascismo y sus expresiones latinoamericanas. Busquen la respuesta a esta pregunta en cualquier calle de Venezuela y la encontrarán. Porque nosotros podemos contar la historia desde otra óptica. Desde la óptica de la victoria del pueblo y no del fascismo. Desde la óptica de la victoria del movimiento revolucionario y no de la contrarrevolución asesina. Desde la óptica del movimiento bolivariano independentista y no desde la óptica proimperialista yanqui y colonizadora en nuestra tierra. Tenemos muy clara la visión de qué pasó. Cómo nuestro pueblo pudo unirse, fusionarse en una poderosa unión cívico-militar. De una revolución que era una niña apenas. Una revolución que apenas empezaba. Y tuvo la fuerza de la ira de los dioses. Tuvo la fuerza de la ira de un pueblo. Que no permitió que le quitaran a su comandante Hugo Chávez. Y lo trajo de nuevo aquí, al frente de la batalla histórica. Por la nueva independencia. Aplausos. Aplausos. Y apenas. ¡Cerdugo Chávez-en. Y apenas. Apenas derrotamos el golpe de Estado, nunca cesaron en sus planes. Derrotado el golpe de Estado de abril del 2002, arremetieron en octubre en la Plaza Altamira. Memoria, 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 alerta, memoria. Deberíamos preparar un conjunto de programas, radiales, televisivos, de calle, que se llame alerta memoria. Alerta memoria, que nadie se duerma. Despierten la memoria de lo que ha sido la historia de esta revolución hermosa, para vivir y para ganarse su derecho a ser. Porque no lo hemos ganado con lucha. A nosotros no nos ha venido ningún imperio, ningún pelucón de última hora a entregarnos nunca nada. ¡Aletra, alerta que camina! 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 por el comandante Chávez para formar parte de la Comisión de Negociación y Acuerdos con la presencia de la OEA en Caracas, del expresidente César Gaviria, ¿se acuerdan? Que salía todos los días a las seis de la tarde a dar aquel parte. Y estábamos en la mesa conversando porque al comandante Chávez le propusieron a nivel internacional instale una mesa de negociación, de conversaciones con la oposición y el comandante Chávez siempre con su corazón profundamente humano y siendo un hombre de diálogo dijo vamos a instalarlo. Que venga el secretario general de la OEA, que venga. Y la instalamos. Estábamos instaladitos allí cuando nos llega la noticia de que en la plaza Altamira había cien generales uniformados llamando al derrocamiento del gobierno. Afortunadamente eran cien generales sin un solo soldado, porque los soldados estaban con Chávez, con la revolución y con la juventud militar que hoy tiene al mando de nuestra Fuerza Armada. Eran jóvenes capitanes, tenientes coroneles, los compañeros que hoy mandan nuestra Fuerza Armada. Y que ejercieron siempre su lealtad absoluta a nuestro comandante Chávez. Aquí tenemos dos jóvenes de esa juventud. Nuestra almiranta en jefe, hoy ministra Carmen Meléndez, y nuestro general en jefe, Padrino López. Representantes de la lealtad absoluta, patriotas, revolucionarios verdaderos. Una Fuerza Armada socialista tenemos en Venezuela. Y lo anuncio aquí. Nuestra Fuerza Armada, compañeros. Nuestra Fuerza Armada. Tomando este momento histórico del 11 de septiembre, nuestras escuelas, academias militares, escuelas militares, unidades militares, tienen que formar cada vez más a nuestros oficiales y soldados como oficiales socialistas, antiimperialistas, revolucionarios, chavistas, bolivarianos. Cada vez más. Cada vez más. Que sientan la patria aquí, como decía el comandante Chávez. Que la sientan en las vísceras, la patria, todos los días. Que sientan al pueblo y amen al pueblo. Porque las armas que tiene la república son las armas para garantizar el curso de la revolución socialista, de la revolución constituyente del siglo XXI venezolano. Son para defender al pueblo y la soberanía. Son para garantizar la paz. La paz. La paz. Pero la paz con justicia. No la paz de los cementerios. Y estábamos viendo el espectáculo en octubre del 2002 cuando desataron el sabotaje petrolero. 2 de diciembre del año 2002. Tres meses sabotearon a la industria petrolera. Tres meses. Aquí está la clase obrera que defendió a la industria petrolera. ¡Un aplauso a la clase obrera petrolera venezolana! ¡Fuerza fundamental del desarrollo de la patria! Es la historia, camarada. El año 2003, una vez derrotado la plaza Altamira, una vez derrotado el sabotaje petrolero, en medio de tremendas crisis económicas, sin dinero para pagar sueldos y salarios. La revolución supo enfrentar, estabilizar el país y seguir creciendo. Y en el mismo año 2003, hace 10 años, nacieron las primeras misiones como parte del proyecto socialista. la misión Robinson 1, la misión Barrio Adentro, la misión Cultura. Porque debemos saber que a cada golpe de la contrarrevolución y el fascismo, nosotros debemos dar contragolpes superiores. Y así lo pensaba el comandante Chávez. Así lo pensamos nosotros. No habíamos todavía terminado de derrotar el golpe petrolero cuando el comandante Chávez ordenó la toma de las instalaciones petroleras, la nacionalización absoluta de la industria petrolera y el inicio de la nueva PDVSA. Golpe contra golpe, golpe contra golpe. ¡Alerta a memoria! ¡Alerta a memoria! Inmediatamente lanzó las misiones sociales porque ese pueblo que se le había jugado a todo, ustedes se acuerdan de la consigna de la época, ¿verdad? El pueblo. Bueno, al comandante Chávez no le habían dejado hacer casi nada. Sabotaje, sabotaje, sabotaje. Apenas habíamos pasado la constituyente en el año 99. Apenas había sido relegitimado en julio, creo que el 30 de julio del año 2000. Todo el año, la vaguada del año 2000, donde tuvimos miles de muertos por la lluvia del año 99, perdón, 15 de diciembre. Año 2001, saboteo. Año 2002, golpe, regolpe y contragolpe. Él nos decía que él sentía esos años cuando se sentaba en la silla presidencial, que era como que se sentaba en una silla eléctrica y no paraba. Y ahí estuvo él guapiando con coraje, con fuerza, con la lealtad suprema que sólo tiene nombres de la estirpe como Salvador Allende, Hugo Chávez y hombres que trascienden la historia de nuestros pueblos y son capaces de sostener con su cuerpo, con su vida, la historia misma de los pueblos humildes de nuestra patria grande. Y empezamos un camino, el camino de la patria verdadera. Nadie puede olvidar que se intentó activar ilegalmente el referéndum revocatorio antes de tiempo. Nadie puede olvidar que en el mes de abril, si mal no recuerdo, como dicen por allí, infiltraron 200 paramilitares colombianos con uniformes del ejército venezolano y su plan era venir una madrugada cualquiera a este palacio, capturarlo y asesinar a Hugo Chávez y decir que lo había asesinado y derrocado el ejército de Venezuela. Nadie puede olvidar eso, 2004. Y en 2004 el comandante Chávez se lo dijo bastante a la oposición, a la derecha. Derecha fascista que a pesar de su carácter golpista y fascistoide ha tenido con esta constitución todas las garantías para hacer política en este país o van a decir que no. Ellos dicen que este es un régimen dictatorial. Bueno, en ese régimen dictatorial ellos recogieron firmas, compañeros internacionalistas que están aquí, ellos recogieron firmas. El poder electoral revisó las firmas en el año 2004 y a pesar de tener dudas serias sobre la legalidad de las firmas que se llamaban planas, una vez que el poder electoral dijo reconocemos las firmas como tal y el consejo electoral de acuerdo a la constitución va a proceder a convocar el referéndum revocatorio el comandante Chávez aquí mismo en esta oficina que está aquí le habló a todo el país y dijo estoy preparado estoy listo acepto la convocatoria del poder electoral y vamos a elecciones y que gane el pueblo que el pueblo dé su palabra y así fue 15 de agosto del año 2004 el pueblo venezolano dio su palabra Hugo Chávez ganó con el 59% de la voluntad popular venezolana convocada por esta constitución la constitución más democrática conocida en la historia de nuestro país pudiéramos dar detalles de todo lo que hemos vivido estos años pero nadie puede negar jamás podrán negar que esta revolución es una revolución profundamente democrática profundamente garantista y que el comandante Chávez y ahora yo Nicolás Maduro hijo de Chávez presidente de la república somos los únicos que podemos garantizar la estabilidad la paz y el verdadero funcionamiento de la democracia de este país somos los únicos los revolucionarios venezolanos algunos dirán que es una expresión exagerada no es exagerada la derecha lo digo consciente lo digo a nombre de la dirección político-militar colectiva de la revolución bolivariana que ustedes saben es la instancia que agrupa al alto mando político y al alto mando militar de las fuerzas de la patria esa dirección política-militar profundamente unida en el proyecto de la patria profundamente unida alrededor del testamento de Hugo Chávez el plan de la patria a nombre de esta dirección yo digo la derecha venezolana en vez de evolucionar basándose en los conceptos de la constitución nos ha demostrado sobre todo este año 2013 que han retrogradado han retrogradado al 2002 digo más la derecha venezolana está en este momento en un plan peor aún que aplicaron contra Hugo Chávez nuestro comandante infinito aún peor es un plan concebido en Washington yo tengo los datos precisos de que se habló en la Casa Blanca a finales de julio no voy a decir la fecha porque fueron varias reuniones y pudieran saber de dónde vino la información quienes asistieron y allí se distribuyeron tareas y en esas tareas que se distribuyeron le dieron la tarea a la oposición de seguir simulando conductas electorales y democráticas al interno de nuestro país mientras por abajo en una nueva táctica diferente al año 2002 donde ellos salían a llamar a paro y salía Carlos Ortiz un éxito dejamos sin comida al país sin gasolina sin agua sin salud ahora es distinto ahora es distinto por un lado deben salir muy sorrientes y vestidos de correcto uniforme carnavalesco electoral y por otro lado eso sí una sonrisita de yo no fui una sonrisita de yo no fui y por otro lado por debajo hacer crujir la vida social y económica del país estamos en una batalla ellos no están capacitados ni estarán capacitados en dos siglos para tomar las riendas de esta patria no podrían gobernarla más nunca podrían gobernar la burguesía este país este pueblo levantisco no se lo permitiría de ninguna forma no volverá 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 incapacitados políticamente para poder asumir posiciones nacionales porque dependen absolutamente de los mandatos de los que mandan en Washington. Absolutamente los financian y juegan a la doble línea. Por un lado juegan a la violencia, al magnicidio. Ellos saben que aquí no hay fuerza armada para golpe de Estado. En Venezuela no encontrarán un Pinochet más nunca porque aquí hay una fuerza armada casada con los valores de la patria que ama a Chávez y a Bolívar por encima de cualquier cosa y que es leal a la revolución bolivariana y al mandato constitucional que el pueblo me dio. Ellos saben y debe saber nuestro pueblo que ellos juegan a la política y tanto le da la cuerdita hasta que la revienta. Debe saber la derecha y el imperio. Nosotros no estamos aquí en esta casa presidencial del pueblo jugando metra. Todo tiene un límite. debe saberlo la derecha fascistoide venezolana. Nosotros no somos chantajeables ni presionables por nada ni por nadie. Yo he asumido un compromiso con el pueblo y no voy a permitir que esta derecha vuelva a buchinchar y a dañar nuestra patria. No lo voy a permitir. Ahora yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo. Apenas pudiéramos decir que apenas hace unas semanas perdimos a nuestro comandante Chávez. No hay día que no lo pensemos, lo recordemos, lo necesitemos. No hay día que no lo lloremos. Lo que hemos hecho es agarrar el dolor y ponerlo en el morral y salir para la calle a responderle al pueblo con el gobierno de calle todos los días allí movilizando la conciencia nacional. Nadie debe perder de vista que todos estos planes imperiales se hacen, como lo explicaba José Vicente Rangel hoy en la mañana. Todos estos planes se hacen en el supuesto que siempre tuvo el imperio que una vez que faltara Chávez por cualquier día, los planes ellos lo hicieron o para derrocar o para asesinar o para derrotar al comandante en algunas elecciones. No pudieron derrocarlo, no pudieron derrotarlo jamás, ni aún después de muerto, porque mi victoria fue la victoria de Chávez y de su llamado y su convocatoria. No pudieron en vida jamás con él, ni después de su muerte han podido con él, ni podrán con él, ni con su pueblo jamás. Estoy seguro de eso lo podrán, con la valentía y el coraje de este pueblo. No pudieron asesinarlo, como planificaron varias veces, volándole el avión o con un balazo. Está por verse en la investigación histórica lo que era la intuición que él mismo tuvo sobre la extraña, repentina, inmortal enfermedad que atrapó su cuerpo. Sabremos la verdad, yo les garantizo, más temprano que tarde, la verdad se va a saber de qué pasó con nuestro comandante Chávez. Es justicia que tenemos que hacer por la historia, así como él hizo con nuestro libertador Simón Bolívar, descubrir su verdadero esqueleto y su historia, saldar la cuenta de dos siglos con Venezuela y con América Latina, con nuestro libertador. Nosotros lo vamos a hacer, sus hijos y sus hijas, aquí en el poder político en Venezuela, vamos a saber la verdad de qué pasó con nuestro comandante, más temprano que tarde. Pero más allá de los resultados de una investigación, ellos siempre planificaron y aún planifican de que una vez que se perdiera el comandante como alma, centro, líder, corazón de esta revolución, la revolución se acababa. Una vez más nos subestimaron. Una vez más nos subestiman. Pero así como ellos, han planificado y siguen planificando con la idea de dividir las fuerzas revolucionarias, oído lo que les estoy diciendo, yo sé por qué se los estoy diciendo, camarada. Oído a todos los patriotas honestos de nuestro país, yo sé que les estoy diciendo. Ellos sueñan con dividir las fuerzas revolucionarias, poder captar una voz por aquí, poder captar otra voz por aquí. Confundir al pueblo venezolano con una guerra eléctrica, económica. Cada uno de estos espacios de la guerra que ellos han definido, nosotros le hemos caído encima. Para garantizarle, por ejemplo, a nivel económico, al pueblo venezolano, el abastecimiento para su seguridad alimentaria de ustedes y su familia. A través de mil planes que tenemos, mercal casa por casa, que lancé el sábado, afinando, afinando. Pero yo llamo al pueblo, a la mayor conciencia, a la mayor disciplina, a la mayor entrega en esta lucha. Con los frentes que ellos han abierto. Yo he puesto el ejemplo de, si vamos todos hacia aquel puerto, en un barco remero, y tenemos de los 100 remeros, 5, 10, 15, que empiezan a remar al revés, y tenemos 5, 10, que dejan de remar, y tenemos 10, 15, que se cansan porque tienen que remar un poquito más, ¿cuándo vamos a llegar a Puerto Seguro? Por eso los patriotas, tenemos que unirnos de manera disciplinada, para remar todos juntos, para remar todas juntas, hacia el puerto seguro de la estabilidad política, económica. Juntos y juntas. Juntos y juntas. Unidad. Unidad, unidad, disciplina, lucha, batalla, victoria de calle todos los días. Es por eso tan importante, compañeros. Frente a estos planes, lo que yo les estaba reflexionando. Ellos creen que ha llegado el momento para acabar con la revolución. Todos estos días les sirven a uno para la reflexión. Todos los compañeros que vienen del exterior, vienen con el ojo agudo, muchos vienen preocupados. ¿Qué va a pasar con la revolución bolivariana? ¿Qué va a pasar con el legado de Chávez? ¿Qué va a pasar con la patria de Bolívar? Nos preguntan y yo les contesto con absoluta convicción de lo que estoy haciendo, de lo que estoy viendo, y de lo que estamos construyendo, la patria de Bolívar. Y el legado de Chávez va a prevalecer, va a trascender en la historia y se va a consolidar en los meses, en los años que vienen de la mano, de la conciencia y de la fuerza de un pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo es capaz de sostener este gigantesco esfuerzo que hay que hacer. Ustedes saben que pueden contar conmigo hasta más allá de lo imposible. Ustedes saben que Hugo Chávez nos educó en la lealtad. Hemos sido leales a Hugo Chávez en vida y más allá de su vida física. La mayor demostración de lealtad y amor a Chávez lo ofrendamos nosotros todos los días en el trabajo, escuchando al pueblo, rectificando errores, relanzando planes, atendiendo los problemas, preparándonos para las tareas futuras. Ahora nos estamos preparando o mejor dicho, estamos trabajando para una nueva etapa de la revolución de las comunas, de la revolución democrática comunal del socialismo venezolano. ¡Qué extraordinario resultado! ¡Claro! Lo decíamos ayer. ¡Comuna o nada! ¡Comuna o nada! ¡Qué extraordinario resultado! El censo comunal de sábado y domingo se inscribieron más de 33.000 consejos comunales a lo largo y ancho del territorio de nuestra patria. Se inscribieron más de 1.200 salas de batallas sociales. Se inscribieron. Nosotros creíamos que en el país había como 200 comunas, compañeros invitados internacionales. Las comunas son territorios comunitarios, ciudadanos, territorios en vías de construcción del socialismo que agrupan varios consejos comunales. Ya la comuna a un nivel superior de organización, funcionamiento, trabajo, de proyectos. Bueno, nosotros creíamos que había unas 200 comunas. Se inscribieron 1.200 comunas en esta primera jornada. Miren, una sorpresa tremenda. En este proceso de inscripción, registro, además de las comunas, consejos comunales y salas de batalla, se inscribieron en esta primera jornada más de 17.000 movimientos y colectivos sociales diversos de Venezuela. Colectivos de obreros, de poetas, de pintores, movimientos de la sexodiversidad, movimientos culturales de mujeres, colectivos juveniles, colectivos ecologistas. Aquí están, movimientos ecologistas, compañeros con alguna discapacidad, movimientos de pobladores. como dice el compañero, y esta poderosa fuerza social que ocupa toda la república existe por culpa de quién? de Chávez de Chávez que sembró este amor y animó los más bellos sentimientos y las más bellas fuerzas de un pueblo que sabe que su futuro depende de su organización, del poder que tenga. Poder popular gritaba el pueblo de Chile, Allende. Poder popular gritamos nosotros desde aquí. el día que este palacio de Miraflores vio entrar a ese comandante revolucionario, a ese comandante infinito Hugo Chávez, 2 de febrero de 1999, fue la primera vez en nuestra vida que entramos a este palacio presidencial. Ahí entró Chávez con la espada de Bolívar y con la Biblia en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entró Chávez, pero no sólo entraba Chávez, era la primera victoria electoral que obtenía un candidato revolucionario en América Latina desde el golpe de Estado y la inmolación de Salvador Allende. El día que Hugo Chávez entró aquí se completó y se inició un nuevo ciclo histórico para el movimiento revolucionario latinoamericano. Porque el día que Hugo Chávez entró aquí entró también Allende con sus banderas de socialismo latinoamericano. Ese día entró Allende. Larga noche, larga y oscura noche de dominación neoliberal y fascista. Comenzaba a romperse el maleficio del fascismo latinoamericano. Quisieron amedrentarnos y destruirnos. Quisieron acabarnos de raíz. Primero el Imperio Español quiso acabar de raíz a nuestra raza indómita en origen de nuestros abuelos y abuelas. Luego el Imperio Norteamericano quiso acabar de raíz a nuestros líderes y próceres del siglo XX. Pero puede más. Pudo más. Y siempre podrá más. la gigantesca historia que acumula como patrimonio nuestro pueblo rebelde de América Latina. Pudo más el pueblo de Venezuela para levantar a un hombre y a un proyecto para levantar la idea de Bolívar y traer a su hijo a comandar la patria estos 14 años. y con la llegada de la revolución bolivariana por ahora por ahora se dilucidó el viejo dilema de los patriotas y revolucionarios latinoamericanos. lucha armada o voto popular resistencia armada o elecciones democráticas. Es un viejo dilema. La burguesía no cree en la democracia no la cree no cree en el respeto al pueblo cuando pierden el poder y sus privilegios son capaces de todos para reconquistarlo. Nuestro pueblo debe saber que sobre nuestros hombros descansa la historia presente la historia resucitada del comandante Chávez. Todos debemos saber que yo no soy un hombre que está puesto aquí individualmente jamás los hombros de un solo hombre podrán aguantar tanto peso de la historia jamás solo un pueblo unido solo una vanguardia unida podrá sostener por los años y los siglos que vienen esta idea hermosa de patria que nadie se confunda frente a los retos nuevos que tenemos necesitamos dirección colectiva de la revolución necesitamos vocación de poder del pueblo venezolano despertarla con más fuerza necesitamos vocación de vanguardia de la dirección política colectiva de la revolución vocación de vanguardia compañeros de todo este pueblo que todos los días sale a organizarse y hacer hagamos realidad la consigna que ustedes gritan y que gritamos todos desde el corazón que sea una verdad inmensa sentida verdadera cuando gritamos todos somos Chávez seamos Chávez todos siempre ahora y para siempre independencia y patria socialista Chávez vive Chávez vive sigamos haciendo patria es el mejor homenaje a 40 años al gigante del sur que viva salvador de la llanda por siempre que viva el pueblo de Chile que viva América Latina unida que viva Hugo Chávez que viva que viva la patria de Bolívar hasta la victoria siempre el presidente de la república bolivariana de Venezuela en este acto con motivo de los 40 años del golpe fascista esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicaciones información de la república bolivariana de Venezuela el golpe de estado contra salvador allende un día histórico Venezuela sumada entonces a la jornada antifascista convocada a escala nacional a propósito de salvador allende que se ha convertido sin duda alguna en un referente político internacional de todas las luchas de América Latina y el Caribe Lazio viva viva el comandante supremo uno viva viva Gracias por ver el video.